...aplausos, así que también afición para ver a Macy. Vamos con Hele Tuxen, ya la tuvimos ayer en los 3 metros. Vamos a ver la Noruega. Vamos a ver la Noruega. Ese primer salto para ellas, un poco pasado ahí en la entrada. Vamos a ver si no le penaliza mucho esa entrada a la Noruega. Hele Tuxen se va a quedar con 6 unanimidad entre el jurado. 52 puntos para ella. Viene ahora Tania a subirlo en la posición C o en la posición Carpa. En esta posición que va a usar Hele Tuxen. La posición que vemos más habitualmente para realizar este equilibrio. Vamos a ver la Noruega. El ponente saltador en la plataforma y juego en... Se pararon también un chito las piernas ahí. Saltador del 2001. Están los europeos también. Los europeos juniors del año pasado. Y también estuvo presente el año pasado aquí en Madrid. Sí, la hemos visto aquí varios años en la... Pues Messi que se va a tener que jugar el todo por el todo en el último salto porque ahora mismo está un poquito... Tiene un poco de suerte. Que han fallado algunas, pero... Está un poquito en el límite. Vamos con Hele Tuxen. Hele Tuxen bastante mejor este salto para ellas. Algo hacia abajo y atrás, pero pudo, a pesar de que estaba corta, disimularlo bastante con una entrada bastante apretada. Tenemos buena puntuación. Sí, vemos ahí cinco y medio, pero el resto seis y medio y algún siete. Y buenas puntuaciones para la Noruega. Y vamos. Referente también a las nacionalidades porque tenemos a cuatro saltadoras australianas. Tenemos también a tres saltadoras norteamericanas. Así que vamos a ver ese baile de posiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.